Se puede agarrar con una pieza, un trozo grande de judo, y entonces el pulgar ahí sí se puede agarrar muy bien a la tela. Para bajar no hay ningún problema porque desplazarlo por la tela, pero para subir hay que utilizar el pulgar como punto de apoyo. Antes de entrar en el entrenamiento, él habitualmente estaba por su propio judo y subiendo y bajando la mano para hacer ese movimiento. En el momento en que uno afloja la mano, al contrario lo percibe y va a atacar. Por lo tanto siempre hay que estar agarrado, la parte que está floja del judo, agarrarlo fuertemente y hay que utilizar el pulgar para ir, digamos, agarrándose bien, para agarrarse firmemente al judo. Es muy importante el movimiento de judo. Las personas que sean de mayor edad, que hayan aprendido judo, digamos, antiguos, ve que tienen mayor facilidad de hacerlo porque una técnica de hugo más antiguos. ¿Yやってました? Porque antiguamente siempre se practicaba agarrándose más. ¿Dónde agarrar, no, es que 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 no. El Judo es una cosa que siempre habría que buscar un contrario para poder practicar. Solo es muy fácil hacer cualquiera de estos movimientos. El nivel de Judo ha subido, pero cree que técnicamente es un Judo más pobre. En su universidad, que es donde estaba Nomura, un campeón mundial de Judo y eso, él siempre practica agarrándose, luchando de verdad con lo contrario. Antiguamente, el señor Nomura lo podían ganar otros contrincantes. Pero los Judo que hace ahora no serían capaces de ganarle porque no saben bien cómo hacer el Judo agarrándose bien al contrario. En su universidad, tienden a enseñar a las personas, haciéndolas luchar mucho para que puedan aprender a agarrarse bien al contrario. El movimiento del pulgar que él ha estado explicando, cómo hay que colocar las manos según sea ataque o defensa, ese tipo de técnicas son las que están enseñando más en la universidad. El señor Yoshida se agarra fuerte, rápido y es capaz de anular el movimiento del contrario. El señor Koga es muy bueno atacando, pero tiene una defensa de él. Y cuando vinieron a las olimpiadas, Koga perdió cuatro y ganó solo dos. Hay que ser fuerte tanto en la defensa como en el ataque. No se puede ser solamente bueno en uno de los dos. Y para poder ser bueno en los dos, lo importante es agarrarse rápidamente al contrario. Siempre les dice que se agarren enseguida al contrario para poder seguir con la lucha. Una vez que se agarre al contrario, ya es cuestión de utilizar la llave de pierna, entonces sube el nivel del Judo. Hay que estudiar por lo tanto la fuerza necesaria tanto para tirar al contrario, para ganar al contrario, como para defenderse. Los japoneses, como saben que en Europa la gente no tiende a agarrarse mucho al enganche, están aprendiendo técnicas considerando ese punto para poder ganar a los europeos. Entonces, en Japón se está volviendo otra vez a las técnicas de agarre para poder mejorar el nivel del Judo. Entonces, vamos a regresar. Entonces, vamos a regresar. ¿Dónde para hacer el Judo en mí? Si uno se queda en esa postura y hace el movimiento en la pierna, ya no se lo puede echar al contrario encima. Si rectifica la mano, ya sí puede. Entonces, esos tipos de técnicas hay que incluirlas en el Uchikomi, el movimiento de las manos con las piernas para poder mejorar. Es muy importante. Dos errores que se suelen cometer que incluso él mismo dice que los comete. El movimiento es que se hace demasiado movimiento de balanceo hacia delante y hacia atrás. Es mejor empujar utilizando el estómago. Es mejor empujar utilizando el estómago. Utilizar lo que es la parte de atrás, la parte alta de las caderas y lo que son los abdominales. El movimiento de balanceo hacia delante y hacia atrás. El movimiento de balanceo hacia delante y hacia atrás. No es posible hacer una llave levantando tanto la pierna de principio. Él ha visto a gente que ha hecho este tipo de movimiento y, bueno, sirve, pero que no es correcto. El movimiento de balanceo hacia delante y hacia atrás. Es mejor, siempre, siempre, echar la pierna hacia delante y traer la otra pierna por detrás. Es mejor no levantar la pierna por detrás para coger impulso. Pruebe. Pruebe. Sanchikomi. 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 salga con naturalidad, que uno no tenga que pensar esto es lo que yo quiero hacer y después el Uchikomi también dentro de ese tiempo que uno lo está haciendo hay que hacerlo una vez lento para ver bien la técnica otra vez más rápido y ya entrando como para utilizarlo hay que ir también mezclando, hacerlo rápido, hacerlo lento hacerlo suavemente, hacerlo con fuerza rápido y con fuerza, lento y con fuerza variar la forma en que uno lo va a hacer hacer 100 seguidos sería lo que recomendaría de cada tipo de Uchikomi que uno quiera hacer hay que... si uno se canse pues lo va haciendo más despacio después lo hace con más rapidez lo importante es que la cabeza lo haya asimilado como una parte natural de lo que uno quiere hacer y cuando esté en el combate no tenga que pensar pues voy a hacer esto, voy a hacer lo otro sino que salga con naturalidad lo que uno vaya hacer y cuando uno vaya hacer el randori por ejemplo también lo mismo es decir, pues hoy voy a hacer solo defensa o solo voy a hacer ataque voy a hacer este tipo de llave y practicarlo de manera que cuando llegue el momento del combate salga con naturalidad y el caso donde más fallos o más se han perdido son las personas que solo aprenden, practican la defensa o que cuando llega el momento no saben si atreven